La persona que te invitó pues está muy interesado en crecer junto y pues bueno, el día de hoy tengo la gran oportunidad de presentar a un gran amigo y un gran líder. Él es líder plata por el momento, es una persona que siempre está preocupado por servir al equipo, por apoyar y pues sobre todo siempre está en plena disposición de seguir aportando a cada uno de nosotros. Él es Amador Meneses Polo. Muy buenas noches, muchas gracias amigas, gracias por la presentación. Me da muchísimo gusto que estén aquí conectados, gracias por tu presentación. Sí se escucha bien, ¿verdad? Se escucha de forma adecuada, ¿cierto? Sí, sí se escucha. Perfecto. Excelente, pues bueno, me parece que no sé si hay invitados y si sí, vamos a esperar en lo que vamos arrancando y que vamos a contar un poquito de historia de lo que estamos desarrollando y saber un poquito de mí. Hay muchos aquí que ya me conocen y si no, también es importante que conozcan la historia de fondo de lo que estamos desarrollando y también de mí. Y bueno, me da mucho gusto que estés conectado, si es que eres socio, habla de tu compromiso con tu negocio. Eso es muy importante, habla de lo que tú estás desarrollando y lo que tú estás compartiendo. Espero que esta información la puedas aprovechar para ti o la puedas aprovechar para alguien más, ¿de acuerdo? Que eso es muy importante. Es muy importante que también este tipo de información la puedas utilizar para aprender a dar mucho mejor la presentación en caso que tú estás desarrollando también. Y si tienes algún invitado que se estará conectando en unos minutos, pues espero que se pueda estar conectando en un ratito, ¿de acuerdo? Mientras voy a compartir bien exactamente aquí está la presentación. Vamos a compartirla para que la podamos ver, ¿de acuerdo? Y podamos compartir. Ahí está, ahí está. Se ve perfecto, me parece que se ve excelente. Ahí, ahí está, ¿de acuerdo? Y muy bien, te doy la cordial bienvenida. Me da mucho gusto que estés aquí conectado. Muy buenas noches. Como comentó muy bien, aquí Ceci Giles. Mi nombre es Amador Meneses Poblo. Soy distribuidor independiente en la asociación con la compañía USANA, igual que ustedes, igual que algunos que están aquí conectados. Y quizá algunos invitados que por ahí se van a conectar. Y además de eso, también tengo una vida económicamente, en el sentido, académicamente muy activa. En ese sentido, me he dedicado desde muy joven al punto del tema de la docencia. Digo, pues estoy muy joven, pero más joven todavía, haciendo cuentas. El tema de la docencia, la verdad, es un tema que me ha gustado muchísimo desarrollar. El tema de investigación me gusta mucho, me apasiona bastante. Pero no es lo único que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque en momentos sí me di cuenta, yo creo que te puede pasar a ti, que de repente tu vida va muy bien en ciertos puntos, pero quizá no tan bien en otros, ¿no? Probablemente te puede pasar lo que alguna vez me pasó a mí, o también te puede estar pasando de, oye, me gusta lo que hago, me gusta, no es que esté mal mi vida, pero quiero mejorar algunas áreas. O te puede pasar, como eso es que estoy malísima, hay cosas que quiero mejorar, hay cosas que quiero ampliar, pero no sé cómo, ¿no? Y a veces uno empieza el año con unas mejores esperanzas de que tu año puede ser mejor. Y no necesariamente ocurre, menos un 2020, como ahorita todo atropellado que tenemos este 2020. A mí en particular fue un año en el tema académico muy lento, pero en el tema de negocios súper de crecimiento. De verdad, me siento muy bendecido por ese tema en particular. Y me di cuenta de los retos que hay en la vida diaria, ¿no? Pero a veces tú, con las esperanzas, uno piensa en poder emprender algo muchísimo mejor, pero no siempre es la opción, ¿no? Probablemente algún momento hayas pensado en tener alguna alternativa para tu vida. Alguna vez has pensado que las situaciones que te estás viviendo te estén agobiando. No lo sé. Puede ser que las cosas que tú hayas vivido a tu alrededor sean cosas que no te estén gustando del todo, ¿no? Y eso puede ocasionar que a veces tú sufras de estrés, eso me pasó a mí, ¿de acuerdo? Y lo que quiero compartirte es que aquí encontré un espacio de crecimiento y un negocio que me está permitiendo seguir haciendo las cosas que me gustan en el tema académico, pero también desarrollando esta parte que no la estaba haciendo, que es el tema financiero. Quiero preguntarte, quiero empezarte a preguntar, ¿cómo te ves de dos a cinco años? El tiempo va a pasar. Este año 2020, que te digo que fue muy atropellado y chocolatoso y para que no te haya un año de chocolate, ya se está yendo. Pero, ¿cómo te ves de aquí a diciembre? ¿Cómo te ves 2021, 2025? Estás en este momento en el que le llamamos punto A, el punto de partida, ¿estás de acuerdo? Y que llegará a un punto B. Pueden ser cinco años, pueden ser dos. Y va a llegar, de todas formas. La pregunta es, ¿cómo quieres estar entonces? Probablemente estés trabajando en tu empleo. Ojalá, de verdad, que seas de las personas oportunas que mantuvieron tu empleo. Pero si no, si no estás en tu empleo, o si no tienes esa oportunidad de estar en tu empleo en el futuro, ¿qué vas a estar haciendo? La pregunta te la hago no solamente por lo que vas a escuchar ahorita, sino por las decisiones que tomaras, tanto en salud, tanto en tu vida, relaciones personales. Todo es muy importante, ¿de acuerdo? Y lo que vas a encontrar hoy es tu información, que te voy a pedir que seas muy abierto, que seas crítico, que es importante, pero sobre todo abras tu mente y abras tu corazón de lo que vas a escuchar, ¿de acuerdo? Y bueno, como te comentaron, como te comentó muy bien Ceci, mi nombre es Amador y te voy a compartir la información de este proyecto Intra Global Success. Es una organización de empresarios que desarrollamos sistemas de negocio para las personas que emprendemos un nuevo negocio, ¿no? Y apenas lo estamos aprendiendo, ¿no? Porque no todo el mundo sabe hacer negocios y con esta organización tenemos los elementos para poderlo desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, platico un poquito más de fondo. Este proyecto se centra en tres áreas principales de la vida. En una de ellas es el tema de la salud, el tema del dinero y el tema del tiempo. Y quiero preguntarte si para ti alguno de estos tres elementos es importante o si crees que para las personas es importante. Seguramente vas a responder que probablemente sí, ¿no? Que el tema de la salud, el tema del tiempo, es sumamente importante para todos nosotros, sobre todo para la salud, ¿no? Ya venía agudizándose y hoy en día, con este tema de las pandemias, pues explotó ese tema, ¿no? Y por supuesto trajo consigo consecuencias económicas y también de tiempo, tiempo para lo que le dedicamos. Muchas personas, he sabido por actriz y por compartir historias con más personas que están trabajando, le tienen que dedicar ahora más tiempo al trabajo para poder solventar las mismas actividades. Y yo soy uno de ellos. Yo también me incluí en que dedicarle más tiempo al trabajo en el tema que yo tengo académico para poder tener los mismos resultados. Entonces, vamos a empezar a hablar del tema de salud. La salud es un tema necesario. Es un tema que ya no es algo que se cuestiona si está o no está, porque todos hemos vivido este tema con personas cercanas en el tema de la salud, sobre todo lo que estamos viviendo con el tema de pandemias. Y por el tema de las enfermedades crónico-degenerativas derivadas en la mala alimentación, a los malos hábitos, a las malas formas de poder cuidarse, ¿no? Y sobre todo, como eso genera un largo plazo que muchas personas han sufrido de problemas crónico-degenerativos y se agudizó con este tema de la pandemia, ¿de acuerdo? Entonces, es un tema sumamente delicado y genera, como consecuencia, una gran tendencia tanto de mercado como tendencia de consumo, como tendencias de conciencia generalizada de las personas respecto al tema de la salud. Antes, hace unos cuatro o cinco años, la gente decía, sí, es importante la salud, pero no lo hacía consciente porque no lo hacía vivido, ¿estás de acuerdo? Porque no era como algo cercano. Hoy en día es un tema súper cercano, provocando tendencias de consumo sumamente altas, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo podemos apoyarnos ahí? Muchas veces no lo sabemos, solamente estamos a expensas de lo que diga la información o los medios de comunicación masivos, y a veces mal dicho también puede ocurrir. Y lo que te puedo platicar es que hay compañías que ya ha existido, que ya han hecho una gran labor por contribuir en el tema de la salud de las personas que ya han estado trabajando desde hace mucho tiempo. Entonces, tú y yo, que somos personas común y corrientes, que vivimos una vida laboral, que tenemos estrés, que tenemos trabajo, que tenemos que ir a trabajar, la quincena, todos esos elementos que todos vivimos, ¿cómo podemos mejorar esta área para nosotros en tema de salud, pero también como una opción de mecanismo de ingreso económico, ¿de acuerdo? Te platico rápidamente. Existen compañías, una de esas compañías se llama Usana, y no sé si la hayas escuchado hablar, y yo espero que si la hayas escuchado hablar, pues me da mucho gusto, si no, te platico un poquito de cuál es la filosofía de esta compañía. Esta compañía ya nació desde hace mucho tiempo, probablemente si no hayas escuchado hablar de ella es porque esta compañía no hace publicidad, no hace marketing tradicional, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, y también es una compañía, ¿de acuerdo? que se ha dedicado desde el 1992 a la fabricación, a la distribución de productos de altísima calidad para mejorar la calidad de vida de las personas y para prevenir enfermedades crónicas generativas, ¿de acuerdo? Es una compañía con una visión súper grande con uno de los fundadores que es de esa pantalla que se llama el doctor Manny Wentz, que es un investigador que tiene dos doctorados, es visionario, filántropo, científico, y tuvo una visión muy grande de poder contribuir a las personas, porque en aquellas épocas su mamá muere de cáncer, su papá paró el corazón, y se da cuenta que lo que ya hacía, investigación con los laboratorios Gould desde los años 70, no contribuía a prevenir enfermedades, ¿de acuerdo? Vende esos laboratorios y en 1992 funda Susana Health Sciences con la finalidad de llevar a las personas comunes, personas de la vida diaria, algo que sí pueda beneficiar, previendo que en el futuro, hablamos de 1990 al año 2000, 2020, las personas iban a subir con cada vez más problemas crónicos generativos, ¿qué crees que pasó? Pues eso está ocurriendo, por lo tanto Susana ha tomado un papel relevante para la salud de las personas, ¿de acuerdo? Esta compañía me gusta mucho porque no fue fundada por un empresario solo por ganar dinero, sino por un científico que de verdad quiso y quiere compartir a las personas algo que les pueda beneficiar, ¿de acuerdo? Entonces personas comunes y como nosotros podemos encontrar en compañías como estas sólidas y serias que tienen una buena visión, que tienen una buena investigación, porque Susana es un laboratorio de investigación, podemos encontrar un apalancamiento para mejorar nuestra salud también, pero también poder incluirnos en un mundo que es una macrotendencia en el negocio, ¿de acuerdo? Así como lo fue la macrotendencia de las computadoras en los años 80 y 90, así como fue la macrotendencia de los automóviles en el siglo pasado, hoy en día la tendencia de la salud es una macrotendencia multimillonaria, ¿de acuerdo? Desificada por muchísimos economistas desde los años, hace más de 10 años ya lo prevían. Hoy en día estamos en esa macrotendencia y ¿qué crees? Pues el coronavirus y el tema de los negocios online y el home office agudizo en que más personas podamos hacerlo, pero ¿qué es lo que comercializa esta compañía? ¿Qué es lo que manufactura básicamente? Usana se centra en el tema de la nutrición a nivel celular con una línea que se le denomina nutracéuticos, ¿de acuerdo? Dentro de esta evolución de la suplementación y del mejoramiento de suplir las deficiencias alimenticias por estrés y por alimentación, Usana es parte de aguas y es punta de lanza de la evolución de la nutrición en ese tema. Ustedes seguramente como yo conocía muchas marcas pensaban que todo es lo mismo, pero desde la evolución desde la medicina herbararia hasta la medicina botánica, naturista, los suplementos que es una evolución siguiente en la turista, lo que le sigue a esta evolución se le llaman nutracéuticos que es lo que usan en la manufactura, es decir, suplementos alimenticios de grado farmacéutico, es decir, actúan como si fuera un fármaco pero no son un fármaco son un suplemento, tienen esa super calidad, ¿de acuerdo? Del lado izquierdo superior ves una línea que se llama micronutrientes que está enfocada a la salud de las células en distintas partes del cuerpo con la parte básica que son los essential vitaminas y minerales de alta absorción con triple opción que es nutrir, que es vitaminas y minerales, proteger con más de 17 antioxidantes muchos patentes de usana como el olivol que es el extracto de la semilla de la aceutina y también la renovación celular que es una patente de tecnología de usana que se llama Insalience que la vas a poder googlear y vas a encontrar que es una patente super poderosa. También tenemos una línea enfocada al tema de la nutrición celular, cardiovascular, esquelética para rodillas y huesos, también para el tema digestivo, para el tema cardiovascular y metabólico, hoy en día el tema respiratorio y elevar las defensas del sistema inmunológico es sumamente necesario para muchísimas personas y es Susana también lo maneja, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. También manejamos una línea digestiva y una línea de salud hepática porque hay muchas personas que sin saberlo tenemos problemas quizá de hígado a raíz de alcohol, a raíz de azúcares y también a raíz de grasa, ¿de acuerdo? Ahí ten mucho cuidado. Susana no se contrapone con ningún medicamento porque no está contradicado, al contrario, está muy recomendado para mejorar algún tratamiento médico que tú estés llevando o que algún familia estés llevando. Del lado derecho tenemos una línea de macronutrientes enfocados como una opción alimenticia saludable para las personas. Hoy en día seguramente te puede pasar o sepas de personas que por la cuarentena estuvieron en casa y el refijador y la cena la tenemos ahí al lado, ¿no? Entonces, a cada rato por la ansiedad de estar en casa, por la ansiedad de no poder salir, levanten la manita y no se quedó con esa ansiedad de venir a comer, ¿no? Y muchas personas empezaron a subir de peso por estos malos hábitos. Lo que busca Usana con esta línea es mejorar los hábitos haciéndonos conscientes de lo que estamos comiendo, ¿de acuerdo? Es muy importante. Con una línea de proteína de soya, 15 gramos de proteína sin azúcar en exceso, de hecho, sin azúcar, carbohidratos complejos, fibras, grasa de alta densidad, haciendo lo equivalente a una comida completa, que eso es muy importante, ¿de acuerdo? no buscamos sustituir tu alimento así como así y solamente tomarlo sensiblemente, que te seas consciente de cómo te estás alimentando y una consecuencia de alimentarse mejor, por supuesto, mejorarás el tema de peso, sabor chocolate, sabores totalmente naturales, muy importante, y de glicémico súper bajo, eso es muy importante y también no contiene gluten. Tenemos proteínas como suero de leche también, que son 18 gramos de proteína para desarrollar masa muscular. Usana también maneja un programa de detoxificación para detoxificar a las personas de exceso de carbohidratos, ¿no? Que también estas adicciones a carbohidratos que a mí me ha pasado dan esas ansias por comer más, probablemente te ha pasado. Reset ayuda a que seas consciente de deshacerte de ese exceso de carbohidratos y aprender a comer mucho mejor. Vienen varias etapas, ¿no? Y la primera etapa es la cajita roja que ves ahí a partir de cinco días en una combinación de proteínas y probétricos para limpiar tu flora intestinal y subir el sistema metalobólico y también tener todas esas buenas ingestas de calorías que el cuerpo realmente necesita. No exagerarse, ¿de acuerdo? En la parte de abajo, en la parte izquierda verás una línea de cuidado oral que es muy importante enfocada a una crema dental sin flúor, sin conservadores derivados de petróleo, sin saborizantes artificiales. Esta crema dental está enfocada realmente a remover y a quitar esta parte de las, pues bueno, impurezas y sobre todo temas de la boca que a veces no se quitan con cremas normales. Esta crema dental está enfocada ayuda a tu boca además de probióticos orales porque la boca está llena de muchísimas bacterias y si tenemos más bacterias malas provocamos la probabilidad de que haya también temas de cádiz, temas de dolor, temas de inflamación de encías. Estos probióticos orales buscan mejorar esta población de bacterias buenas para que estas, por supuesto, también no tengas problemas a largo plazo. También tenemos una bebida energética llamada Rep3, que aquí la tenemos. Rep3 es una bebida energética sin azúcar a base de ingredientes sobre todo de antioxidantes, de negro, té verde, ginseng, coriño, es una bebida que a mí me ha encantado porque a veces me ha pasado y seguramente a ti también, por trabajar mucho de repente estamos con el mal del cuerpo, después de comer bastante o estamos trabajando mucho, viajamos de noche y hay que estar alertas, ¿de acuerdo? O te toca manejar o te toca hacer algunas actividades. Esta bebida natural sin azúcar es una bebida energética que te da un boost de energía por más o menos unas 6 a 8 horas, ¿de acuerdo? Pero no te quita el sueño si te tienes que dormir y además no te da un bajón. Dicen coreano, cafeína orgánica te decía te vero, te negro y te da un boost de energía natural. Insisto, el índice glicémico es súper bajo, personas ya lo pueden tomar sin ningún problema y sobre todo es una bebida que te puede ayudar en cualquier momento, tiene un gran sabor a té, suavecito sabor a té y es muy saludable. También en la última parte tenemos que enfocar el cuidado personal desde crema de, bueno, crema de cuerpo, crema de manos, champú y acondicionador que son un tremendo capilar para tu cabello, libre de parabenos, libre de conservadores derivados del petróleo, es muy importante notarlo porque los conservadores derivados del petróleo son muy baratos, son muy eficientes, pero ya está comprobado que están ligados con temas de cáncer, por ejemplo, en piel y oíga. También tenemos una línea de cuidado facial que es la línea SLAVE, que es una línea sumamente de alta calidad que vas a encontrar a precios muy accesibles aquí con Usana enfocados al cuidado personal, el cuidado de la piel, de la cara, de los ojos, para piel mixta, piel reseca y piel grasa, ¿de acuerdo? Es muy importante, no hace prueba en animales y no hace testeo tampoco sobre todo en animales y también libre de parabenos, ¿de acuerdo? Pero yo te puedo platicar muy bien de esto, pero la pregunta es ¿quiénes son los que avalan? ¿Cuáles son nuestros avales que respaldan esa información? Es lo que a mí me llamó la atención porque yo decía, ah, bueno, soy interesante, soy muy padre, pero ¿quién dice que esto es bueno? Muy importante. Te platico, uno de los avales importantes es porque USANA, y de hecho USANA busca que sea auditada por las instituciones de gobierno, tanto privadas como públicas, en todos los mercados donde se encuentra, que sean auditadas por estas compañías, entre ellas la que ves en pantalla se llama la FDA. La FDA es una institución de Estados Unidos que regula fármacos y alimentos. Estamos hablando y USANA recibe incluso auditivas cada medio año y por tener este grado farmacéutico, es decir, la calidad con la que se están manufacturando los productos de grado farmacéutico, esta FDA le da esta categoría. Y aquí en México nos permite estar en un libro llamado PLM, llamado Libro de los Médicos, el libro El Bademecum, que es muy popular, que utiliza los médicos para hacer recomendaciones en sus recetas. Si alguna vez has ido a una receta a una persona, a una consulta y te han dado una receta, estos medicamentos que te ponen en tu receta deben estar en ese libro del lado izquierdo, de hecho, la parte superior, PLM. Si estos medicamentos no están en ese PLM, entonces el médico puede ser incluso hasta multado o castigado. USANA, lo que manufactura y comercializa aquí en México, está en ese libro llamado PLM, por lo tanto, médicos y nutriólogos pueden recomendar sin ningún problema. En la parte de medio viene a la NSAF, que es una institución internacional, Consumer Lab también, GHP, que son las buenas prácticas de manufactura, también una institución que regula el tema de la manufactura en la planta de USANA. Los científicos que ven en pantalla son científicos que se dedican a la investigación con USANA. Y hoy en día vamos a hacer un convenio con más de 60, 80 científicos trabajando con USANA. Esta imagen que ves en pantalla es un estudio de más de 1.600 marcas de suplementación a nivel Norteamérica y Colombia, hecha por instituciones externas a USANA. Estas guías se llaman guía comparativa de suplementos elementicios, elaborado por el laboratorio Lanna Williams, lo vas a poder encontrar en Amazon, y aquí muestran muchas marcas que seguramente conoces, ¿verdad? Yo a veces pensaba que porque salía en pantalla, salía en la televisión, en la marca era buena. Realmente, más bien es publicidad, USANA, que esta se mide por estrellas, desde 9 estrellas hasta 5 estrellas, USANA es la única marca en el mercado norteamericano y mundial que tiene 5 estrellas. Eso nos garantiza que tenemos un producto único, premium y muchísimo mejor que te lo puedas encontrar en cualquier parte, que no te lo puedes encontrar en cualquier parte del mundo. Eso es un producto único y de hecho el mejor competidor aquí en México sería GMC por tener grado farmacéutico a USANA, que por cierto es la única que le dan ese reconocimiento o tiene platino más por tener la calidad de 5 estrellas y grado farmacéutico. Eso hace un producto único. ¿Qué más tenemos? Es muy importante hablar de pruebas. Es un producto probado, ¿de acuerdo? Más de 5.000 atletas que hace ratito tuvimos un panel con atletas de élite que toman USANA. Hoy en día tenemos un convenio con más de 5.000 atletas de élite que consumen el producto. El convenio no es de publicidad. No vas a encontrar comerciales o atletas con la marca aquí en la gorra o en la camiseta porque USANA no busca publicidad. Busca más bien que los deportistas demuestren la calidad del producto. El convenio es muy simple. Si alguno de ellos consumen USANA mes con mes y si alguno de ellos sale positivo porque ellos tienen pruebas de doping recurrentemente dividido a USANA si sale positivo USANA pagará su millón de dólares por salir positivo. Hasta el momento no ha habido ningún problema. Ninguno de los atletas en los 28 años de historia ha salido positivo. Eso garantiza prácticamente la nula toxicidad del producto y la calidad que tiene el mercado. ¿De acuerdo? En México Hernán Sánchez y Vargancía Romel Pacheco son clavistas olímpicos que toman USANA. El Club León y el Club Patsuka y la extensión mexicana de fútbol de la menor hasta la mayor toma USANA porque los nutriólogos lo buscan para que sus atletas lo tomen. Eso garantiza que tenemos un producto de calidad y premium. ¿De acuerdo? Es muy importante y eso si yo se lo recomiendo a mi familia se lo recomiendo a personas que yo conozco y que aprecio sé que les estoy recomendando el mejor producto que tenemos en el mercado. Así de sí. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar del concepto del tiempo. Probablemente te ha pasado el concepto del tiempo cómo estás invirtiendo tu vida. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a lo que tú quieres? Probablemente estás pasando el tiempo en casa de lo que querías pasar antes pero el problema es que no lo estamos pasando como queremos pasar en casa. Resulta que ahora la casa se volvió a la oficina o a mí me pasó eso no sé a ti pero resulta que sigo trabajando o no sé si te pasó que sigamos trabajando de la misma manera. Todo el tiempo hay que dedicarle horas. Ahora no solo a las 8 o las 9 de la entrada de oficina ahora es a la hora que te despiertes y a la hora que te duermes al cabo de tu turno. En este caso te voy a explicar un ejemplo de cómo trabajar de forma apalancada contra una forma de tradicional. Si tú trabajas de forma tradicional tienes un empleo tienes un jefe un horario y voy a te dar un ejemplo de cuánto puedes acumular en toda tu vida laboral. Una persona trabaja más o menos 50 horas a la semana o unas 50 horas al año supongamos que tienes dos semanas de vacaciones por 40 años 40 vas a acumular una gran cantidad de horas ahora te digo el número pero también puedes trabajar de forma apalancada y eso lo hacen los empresarios o personas que trabajan en equipo o dueños de negocio que pueden acumular estas horas no solo por su tiempo dedicado sino por el tiempo dedicado de muchos más miembros de equipo. Un ejemplo si tú tienes un equipo de 49 personas y tú o sea 50 personas trabajando por 10 horas a la semana no 40 solo 10 horas a la semana es decir un promedio de 2 horas al día por 50 semanas por 4 años más o menos tú tienes la posibilidad de alcanzar la misma cantidad de horas que son 100.000 horas ten en cuenta que es muy importante fíjate cómo quieres trabajar tú de forma apalancada o trabajar 40 años de tu vida. Ahora concepto del dinero muy importante hablar de ese tema porque todo el mundo ahorita por un lado o no tienen trabajo o tenemos que trabajar para mantener esa parte quiero que te preguntes qué estás resolviendo lo urgente o lo importante voy a hablar de un concepto financiero muy importante y que cuando lo escuches te visualices dónde te gustaría estar ¿de acuerdo? El concepto primero es el concepto de empleado son personas que seguramente te ha pasado estar ya en un empleo tener una hora de entrada una hora de salida un jefe ¿verdad? tener horas laborales y hasta tener cuándo te van a pagar uno quisiera ganar más pero no se puede ¿estás de acuerdo? Hay personas que se cansan de tener su empleo y ponen su propio sangarro es muy bueno es muy sano el problema es que terminas trabajando más ¿de acuerdo? se llama autoempleo y el autoempleo no es malo pero además no estás construyendo nada ni antigüedad ni un patrimonio a menos que puedas sistematizar es decir que lo conviertas como dueño de negocio aquí aparecen los personas que tienen franquicias que tienen dueños de Starbucks dueños de Walmart ¿no? que tienen un sistema trabajando para el dueño con 500 personas si tú todavía tienes un negocio un local con 2 o 3 empleados se llama autoempleo porque si ellos se van tu negocio se cae es muy importante aclarar ¿de acuerdo? no es malo tenerlo pero aquí también caen los médicos los abogados ¿no? que tenemos que dedicarle tiempo para generar dinero y el dueño de negocio está el sistema trabajando para el dueño y por último estamos los inversionistas personas que generan capital para más inversiones ¿no? inversiones arriba de cierta cantidad no necesariamente hay que hacer buquitas oro, plata vienen raíces arrendamientos ¿de acuerdo? el 98% estamos del lado izquierdo manejando solamente el 2% del dinero y del otro lado está el 98% del dinero donde está toda la riqueza del mundo izquierda de México del mundo con 2% de la población ¿dónde estás ahorita? y honestamente yo me hice esa pregunta ¿dónde te gustaría estar en el futuro? si tú como nosotros te gustaría tener un negocio estructurado que probablemente ahorita no lo veas o sea ¿de dónde? ¿dónde está? yo te entiendo pero no te preocupes yo te puedo asegurar que tenemos un negocio estructurado de cuadrante B y justamente la persona que te invitó te está invitando que trabajes de forma colaborada con ella no para ella ni ni ella para ti sino como socios comerciales como socios de negocios como socios de equipo para que juntos construyan un negocio que pueda tener una sistematización y que te pueda generar como dueño de negocio ¿cómo se ganan los dineros como dueño de negocio? te voy a explicar el empleado tradicional se gana el dinero de forma lineal es decir trabajo, gano, trabajo, gano si yo trabajo un día me pagan en el día si yo trabajo una semana me pagan en la semana pero ¿qué pasa si yo dejo de trabajar? pues mi ingreso se cae abajo ¿verdad? porque eso pasa hoy en día en tu trabajo y cualquier trabajo que me digas no importa que ganes 80 mil al mes si dejas de trabajar dejas de ganar punto ¿no? pero ¿qué pasa con un ingreso de un negocio que se pueda construir ojo que se pueda construir es muy importante ¿no? al principio probablemente las ganancias sean pocas pero como se van acumulando es decir se van acumulando tipo regalías lo primero que hiciste bien te lo siguen ganando de forma recurrente ¿de acuerdo? a la medida que pasa el tiempo se van acumulando convirtiendo de forma exponencial esta es la forma de ganar en ese negocio yo tengo la bendición de generar ingresos de forma exponencial como farma pasa el tiempo siempre cuando sigo trabajando pero ¿cómo lo hacemos? te voy a explicar muy rápidamente ocupamos las tendencias de negocios que ya existen seguramente te suena Netflix ¿verdad? Netflix es una compañía que conecta entretenimiento con personas que buscan entretenimiento con compañías que lo producen le he ido tan bien desde que empezó Netflix en los 90 que hoy en día produce películas produce entretenimiento ¿verdad? conexión la palabra que seguramente seguramente te suena a esta compañía ¿verdad? Amazon ¿qué hace Amazon? Amazon vende ¿verdad? vende productos de compañías que lo fabrican pero Amazon no vende nada simplemente conecta este mercado con las personas que buscan ¿no? y que puedan vender este tipo de productos empezando vendió libros otra vende lo que tú quieras lo vende lo encuentras ahí seguramente ubicas esta compañía ¿no? que nuevamente conecta un mercado que quiere transportación más especializada más privada con personas que pueden dar este servicio y por conectar generan ganancias ¿te imaginas tú también tienes esa oportunidad? en USANA hacemos lo mismo tenemos el mercado existe ¿verdad? y nosotros conectamos el mercado con el mejor fabricante de suplementación nutricional a nivel mundial ¿de acuerdo? ¿cómo lo hacemos? muy simple USANA ya existe USANA se dedica a investigar invierte millones en investigar invierte millones en convenios con bancos con aduanas con permisos con los países con las federaciones internacionales con FEPRISA aquí en médicos que te salud ya invirtió millones en infraestructura en plataformas virtuales DHL trabaja para nosotros ella se encarga de la distribución del producto y está el mercado familiares como tú como yo que conocemos personas que quieren mejorar su luz y simplemente conectamos a USANA con este mercado y tú por conectar esas personas a USANA USANA te pagará una comisión a través del producto y a través de lo que ellos compren ¿de acuerdo? es muy importante USANA te pagará un 20, 15, 30% de lo que tú compartas además de lo que tú quieras compartir según tus intenciones de crecimiento es muy simple ¿y por qué lo hacemos con USANA? te platico rápidamente USANA es una compañía pública que cotiza Bolsa de Valores de Nueva York es decir es una compañía muy seria financieramente hablando no puede estar jugando con los inversionistas que somos todos los distribuidores es una compañía con más de 28 años de mercado aquí en México llevamos 16 desde el 2004 hacia acá llevamos no ya 16 años de mercado 24 pesos mundial es decir un negocio que no depende de tu código postal si estás pensando que es que aquí ¿quién me puede comprar? eso no es limitante tu negocio puede estar aquí en México Monterrey Guadalajara cualquier parte del país que tenga personas conocidas en Estados Unidos y en 24 países más más de un billón de dólares de ventas anuales una compañía sólida financieramente hablando tanto en el tema de productos un gigante tiene fundaciones por supuesto fue un don una comisión hace poquitito logró donar más de 200 mil comidas de acuerdo en todos los tres fines de semana una mejor compañía de ventas directas en algunos años se ha denominado ya mejor fabricante nutricional es la mejor compañía del año es una compañía fuerte es un gigante de acuerdo Usana ya hace eso de acuerdo ya se encarga del tema de nutrición lo que te puedo decir es que Usana va a crecer contigo o sin ti yo quiero preguntarte si te gustaría crecer junto a Usana o sea tú sigas sigas haciendo lo que te gusta trabajar quizá si eres ama de casa si eres docente si eres químico ingeniero lo que tú seas no importa sigue haciendo lo que te gusta pero no estaría bien crecer a la par tanto en salud como en la parte financiera y en la parte mental para que lo que tú ya haces lo hagas mucho mejor por ejemplo bueno es una gran opción hay tres opciones que Usana te puede ofrecer para que tú puedas beneficiar y tú puedes elegir la que tú quieras de verdad ser muy honesto con la persona que te invita donde te dice oye pues la verdad puedes beneficiarte de varias formas con Usana la primera de ellas es un cliente es decir una persona que solamente le interesa el tema de salud pero no le interesa ganar dinero es una opción viable te van a gustar los productos te van a encantar sobre todo vas a cuidar tu salud y vas a invertir en la persona más importante en tu vida que eres tú y vas a vivir lo mejor que tienes que es tu cuerpo ¿de acuerdo? cuídalo muchísimo porque es el único que Dios nos dio y hay que cuidarlo muchísimo también puedes una persona ver oye la verdad me interesa ese negocio soy interesante pero necesito más información se llama persona B ¿de acuerdo? o puedes una persona oye la verdad sí interesante sí quiero crecer y la persona que me está invitando a crecer juntos simplemente te va a ayudar a que tome la mejor decisión para ti sé muy honesto de verdad con la persona que te va a escuchar esta información y tú platícale qué opción eres para que él te ayude a que tomes la mejor opción ¿de acuerdo? será quiere decir que es una persona que quiere salir que quiere creer y que a pesar de que quizá estés trabajando o tengas dificultades tú quieres seguir adelante Usana lo único que va a hacer contigo o te vamos a ayudar con Usana es te va a ayudar a potencializar lo que tú ya estabas buscando ¿qué implica arrancar? arrancar con Usana implica tener un negocio invertir en un negocio a persona de aproximadamente 6 mil pesos en producto Usana te lo va a dar 100% del producto y la persona que te invitó te va a ayudar a cómo trabajar este negocio a través de un sistema que tenemos súper estructurado que en 3 semanas más o menos tu decisión se retorna o 20 días más o menos ¿de acuerdo? realmente la persona que te va a invitar te va a dar más información pero si eres una persona quiere decir ¿estás lista para arrancar? quiere decir ¿estás lista para qué momento de crisis porque estamos viviendo la economía mundial en este momento un momento de crisis es cuando más importante tenemos que tomar las riendas ponerlas tomar los cuernos del todo digamos como dicen popularmente para hacer las cosas diferentes entiendo que puedes tener dudas aquí estamos para servir te recuerdo y por parte ha sido toda la información que te quiero compartir sé muy honesto con la persona que te invita para que le platiques oye si me gusta ya había escuchado y de verdad tengo dudas o sea me interesa ganar dinero la verdad honestamente pero platícame un poco más sé muy honesto con la persona que te invitó porque realmente quiere lo mejor de corazón para ti muchísimas gracias y que pases muy bonita noche gracias tiempo y gracias que estés aquí conectado gracias gracias